¿Qué es el CUMEX? El CUMEX es un consorcio mexicano de las mejores universidades de calidad. Actualmente son 29 las que están incorporadas, con indicadores a nivel nacional, pero sobre todo ahora con indicadores a nivel internacional. Y últimamente nos están pidiendo ya los indicadores de segunda generación, que son los de trayectoria escolar, eficiencia terminal, seguimiento de egresados, la aplicación del EGEL, que es el examen de egreso a los de licenciatura. Pues es la parte que ya estamos cumpliendo, aquí están las evidencias cuando ingresamos y el seguimiento que le estamos dando a todos los indicadores que nos están diciendo el consorcio, porque cada día es más exigente los indicadores, sobre todo a nivel internacional. ¿La Guagro qué lugar ocupa? Cuando entró la Guagro al CUMEX ocupaba el lugar 26, en algunos 27, otros 25, y desde que ingresamos a un año, ocupa regularmente el lugar número 22, pero en algunos indicadores como cuerpos académicos en consolidación ocupa el séptimo lugar, no solamente en el consorcio, sino a nivel nacional, entre cerca de 2.000 instituciones de educación superior, entre públicas y privadas. De acuerdo a los comités interinstitucionales de la educación superior, que son los IES, una universidad tiene su maduración en cuanto a las actividades de planeación cerca de 10 años, y actualmente con el rector, que fue director de planeación, el doctor Javier Saldáñez Mazán, actualmente rector, pues conformó un equipo que ya vamos a ir para 9 años, 10 años, y han sido los mismos elementos, las mismas personas que hemos trabajado, ya ciertos indicadores desde hace 9 años, ya hay frutos, ya hay resultados, y más que nada poner orden, poner control sobre los procesos de planeación, que principalmente es en la capacidad y competitividad académica. La capacidad académica tiene que ver con los maestros habilitados, cuerpos académicos consolidados en consolidación, profesores en el Sistema Nacional de Investigadores, profesores con el perfil PRODET, y en cuanto a la competitividad académica, tiene que ver con programas educativos de buena calidad, en licenciatura ya sea nivel 1 de los IES, o acreditados por COPAES, y en el posgrado, programas educativos en el PNPC. Hay un cambio generacional, ahorita estamos haciendo un estudio de las edades de los profesores, me atrevo a decir, infiero que los profesores ya están en la edad de 50, 60 años, algunos profesores de 60 años principalmente son del Sistema Nacional de Investigadores, pero la vida entre un Sistema Nacional es de 60, 70, 75 años máximo. Sin embargo, el esfuerzo que ellos han tenido a lo largo del esfuerzo, inclusive a veces individual en la universidad, ha impactado en que ahora los jóvenes con doctorado, saliendo de doctorado, prácticamente estén en el Sistema Nacional de Investigadores. Estamos haciendo un cambio generacional, con un programa estratégico de jubilaciones, de cómo le vamos a hacer para que un profesor con doctorado, sea candidato del SNI, se venga allá a cubrir una plaza PRODET. El esfuerzo es de todos, creo que también tiene que haber un liderazgo, y el liderazgo es notorio, es el doctor Javier Saldaña Almazán, con esa gran visión que tuvo al hacer el PDI 2013-2017, con una gran visión al 2035, con dos ejes de gran visión, que son el de regionalización y el de internacionalización. El de regionalización son los campus universitarios, los siete que se están construyendo, el que va más avanzado es el de Acapulco, y el de la internacionalización, que tiene que ver con profesores que se vayan de movilidad a estancias cortas, mínimo un mes, principalmente a Estados Unidos y a Europa, y después a Sudamérica, y que nuestros estudiantes también se estén yendo de movilidad a nivel nacional y a nivel internacional, principalmente a Estados Unidos y a Europa, y a Sudamérica, por el idioma inglés, y que nuestros cuerpos académicos estén conformando redes a nivel internacional con sus pares académicos. Inclusive ya estamos viendo a través del Cumex ver la posibilidad de que un doctorado esté emitiendo doble grado, ya sea en nuestra universidad, con otra universidad de Europa o de Estados Unidos. Entonces, esos son el tipo de actividades que la universidad está fomentando para fortalecerlas, y en dos, tres, cuatro o cinco años ya este programa de internacionalización se esté madurando, esté teniendo ya resultados palpables, y espero que muy pronto estemos entre las diez mejores instituciones a nivel nacional del interior de la República. Bueno, la primera actividad que nos atrevimos a realizar fue la Cátedra de Medicina, Ignacio Chávez, que fue en la ciudad y puerto de Acapulco, coordinado por la doctora Berenice Illades, que es la directora general de posgrado, y nos dieron la oportunidad de organizar este evento. Para poder tener este tipo de eventos nos piden indicadores de calidad, nos dijeron cuántos sistemas nacionales de investigadores teníamos en el área de la salud, cuántos cuerpos académicos consolidados y en consolidación teníamos, y es una de las áreas más fortalecidas de la institución, el área de la salud. Entonces no hubo ningún problema en cuanto a tener estos indicadores de calidad, principalmente de la capacidad académica que tiene que ver con los profesores de tiempo completo. Yo creo que el CUMEX fue una oportunidad que nos dimos todos los universitarios en el sentido de ir mejorando nuestra actividad desde cualquier rincón que nos encomiende la institución y el rector. Yo siempre he dicho que desde el que lava baños, que es el de intendencia, hasta el Sistema Nacional de Investigadores, si alguien nos falla por ahí, la cadena se rompe y la institución no va a poder avanzar de lo que tiene contemplado al 2017 y al 2035. Entonces creo que es importante cada una de las actividades que hace cualquier trabajador, es importante la actividad que realiza desde su espacio en el cual se le ha encomendado una tarea. Hay un programa de mejora continua, tanto para los CIES como para CUMEX. Entonces ya tenemos programadas las actividades de aquí al 2016, que es cuando nos van a evaluar en el consorcio de universidades mexicanas.